Hola amigos, yo soy Miriam Issa y bienvenidos a Radar Latino. ¿Existe un puertorriqueño que sea más querido que el adorable Ricky Martin? Entonces para todos sus fanáticos leales tendrán ahora un chance de verlo actuar en persona. Porque solo en unos días, Ricky Martin debutará como actor de teatro en el famoso musical Evita y nada menos que en Broadway. ¿Y cuál personaje tendrá la suerte de que sea Ricky Martin quien haga la interpretación? El Che, pero no el Che Guevara. Ricky Martin explica, no es el Che Guevara para que no se asusten mucho por ahí. Yo soy un personaje llamado el Che, la voz del pueblo. El Che en Argentina puede ser el taxista, el mesero, el cantinero. Estoy narrando la historia de Eva Perón. El primero que canta en la obra soy yo y el último discurso lo doy yo. Y la primera en comprar el boleto seré yo. ¿Quién quiere ver a Ricky Martin? Padre, escritor, cantante, bailarín, actor de cine, actor de la televisión y ahora actor de musicales en Broadway, ¿quién desea poder ver su interpretación? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Expresen todo su amor por todo Ricky Martin. Y para estar al día con las noticias de sus estrellas favoritas, suscríbanse a nuestro canal Clever TV. ¡Gracias! ¡Gracias!